Desde su fundación, en 1993, la MLS ha acogido a varios de los máximos exponentes del fútbol cubano en su historia. La legión antillana en la segunda liga más importante de la CONCACAF comenzó con los atacantes Rey Ángel Martínez y Alberto Delgado, que en 2004 tuvieron una breve estancia con el Colorado Rapids. El primero en alcanzar cierta notoriedad fue el delantero villaclareño Michael Galindo, quien se unió a Chivas USA en 2007. Tras un arranque vertiginoso, las lesiones afectaron su progresión. A pesar de ello, continuó vinculado a la MLS, pasando por otras franquicias como Tampa Bay y Dallas FC. En 2009 llegaría Osvaldo Alonso, uno de los futbolistas con mayor relevancia en la historia del fútbol cubano. Alonso no solo es considerado un ícono del Seattle Saunders, sino de la historia de la competición, ganando el título en 2016 e integrando el equipo de la última década en la MLS. Actualmente, continúa en activo con Minnesota United, donde es capital y figura. En 2011 llegó a esta instancia Jordani Álvarez, que tras ser elegido MVP en la USL, firmó con el Real Salt Lake, aunque por problemas de salud, debió abandonar la práctica del fútbol de forma prematura. En 2012, el legendario delantero espirituano Edith Ebrango, ya en el ocaso de su carrera, tuvo un paso fugaz por la competición cuando su equipo, el Montreal Impact, fue aceptado como nueva franquicia de la MLS. Más cercano en el tiempo, encontramos a Kian Frost, que tras emigrar a Canadá, debutó con Vancouver Whitecaps en 2014. Hoy, juega para Saar Brocken de la tercera división del fútbol alemán y ha disputado partidos amistosos con la selección nacional del país de la hoja de mapia. En el 2018, el Chicago Fire firmaría al lateral izquierdo Jorge Luis Corrales, quien por aquel entonces destacaba con el Tulsa Rockness de la USL. Un año más tarde, Corrales marcharía al Montreal Impact, convirtiéndose en el segundo cubano en la historia del club. También en el 2018, destaca el curioso caso de Samuel Armenteros, delantero de raíces cubanas nacido en Suecia, que llegó a préstamo a Portland Timbers, proveniente de la Serie A del fútbol italiano. El carismático atacante llegó, deslumbró y regresó al fútbol europeo. Finalmente, en 2019, llega Michael Chang al Real Salt Lake. Tras varias temporadas tocando la puerta de la MLS, el habilidoso jugador habanero logró el título de la USL en una campaña formidable con el Real Monarch. Esto despertó el interés definitivo del primer equipo y se convirtió en el décimo futbolista cubano, o con raíces cubanas, en firmar con una franquicia de la MLS. Si eres cubano, coméntanos quién crees que será el próximo en llegar a la MLS. Si no lo eres, déjanos saber cuántos jugadores de tu país han pasado por esta competición.